Ja, yeah, dale ¡Apunta bien! Esta es actitud de la actitud Con rap como vicio, con flow como virtud Subamos bien, toma, tiramos más Por para que se ya no pasa La historia cae cero por cede Por eso pulse mi voz en tu santa voce Tu uno con uno y así sucesivamente los seré De cada dos por tres de cuatro con el beat tu goce Si me gano el cinco este pin de garfos importa dos cosas Soy tus seis nena, entregame siete Y hasta mañana a las ocho vas a ser mi nueve ¿Qué? Vas a hacer mi sector banquete, ¿qué? No se termina la boda hasta que enclaves tu casa, como este Corrompete, o correte, desconocete, despréndete, vete, o de cosete Lo exquisito es el celte, lo exquisito flow de estreno Descompeco en celestes, te descierro, me rincupeco tomate cuando lo pierdo Hoy en el toque es hip hop, vengo desconocido, pero no es el primer sonido Conecto conmigo, que culpa tengo yo nomás y me dirigió enemigo La mala junta es donde antes si nacimos, se han corrompido El rap no crío, y nos juntamos, estamos en la San Juan también Si bailas hardcore, bailamos Hacemos bien, es la actitud Yo hip hop, serio hip hop, con actitud Como con los tapones de punta, esta chuca, esta mala punta La mala, la mala, la mala punta Bien, es la actitud Con rap, como vicio, con flow, como viento Lo hacemos bien, como ha tirado un papo Por cuenta que se chacló, bajao Che, oh, ajá, let's blow Che, 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 po, 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 ajá, let's blow Che, oh, ajá, let's blow yo Let's blow yo, let's blow yo Dale y loco Dale, gástame más plata para gastar Más dar basta, no voy a parar hasta Llevarme al gimnasta, gasta ¿Qué importa si el semáforo es rasta? El don de sorcasta Cuando voy carejera que con amores Le mandame un faxta Cuando durame con robores Que soy un rockstar, no rapstar Gangstar Tu rap es una plasta de bosta Ni oposta de devastas Porque siendo un buri Mientras vos bailabas Con Daniela Mercury Yo resolvía cubos rubi Y daba cubri Leía brand buri A estas alturas como un cacuri Cago un rubi A ver quién da más A ver Tramas, damas A ver quién destaca otra semana en el panorama Así que la esta trama de este melodrama, yo Clámenmelo, mamá Tare san afamada Don Felipe te callé Ay, wanna fuck la madama De tu mamá arrodillada como en Ramadán Venís de Beirut O sos el rey de Grayskull Tu gay look en Facebook No eres cool Sobre tu old school Y tu new school Todo el flow club Suena con groove hasta tu kengus Tú Hácelo bien Es infinitud Esa actitud Yo, cinco, serio Cinco con actitud Vamos con los tapones de fruta Esta chuta Esta maracuta La mata para marabunda Bien Esa actitud Esa actitud La exactitud Lo grabamos como vicio Más complejo como viento Lo hacemos bien, papá Tiramos, papá Que se s'aproba, papá Yeah Kick, 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 kick Uh Yeah Yeah La mierda de la saca 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 La mierda de la saca